Bendecido miércoles para todos nuestros seguidores, para todos los que están viendo este video en este momento. Mil disculpas por el tiempo que nos mantuvimos alejados, alejados de esto. Yo solamente tengo que decirle que anda una gripe bien mala y que deben de cuidarse, deben de cuidarse porque cuando esto da pues tumba a uno en unos cuantos días y afecta, afecta bastante. Así que cuídense, hay muchos remedios caseros para la gripe, para la defensa, pero a veces también influye mucho en el ambiente en que nos movemos. Bien, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ya y vamos a ver rápidamente, gracias a todos nuestros seguidores, a todos los que han comentado. Solamente podía leer los comentarios, señores, porque también pues no podía hablar mucho, entonces solamente podía leer los comentarios de ustedes. Gracias a todos los que nos han escrito y pues les debo muchas cosas, muchas preguntas de ustedes que tengo que contestar, de estadísticas y ya veremos cuándo vamos a hacer eso. Miren, vamos a ver el Jala Jala del 85. Recuerden que tenemos este sistema que hemos hecho para pues facilitarnos las cosas y para ver los datos de una mejor forma, de una forma más rápida, más precisa y más confiable, ¿verdad? Vamos a ver el Jala Jala del 85 que salió ayer en la real, este 85. Vamos a ver cuáles son los números que jala este 85. Vamos a verlo al día siguiente, vamos a verlo los siguientes tres días y los siguientes siete días. Rápidamente, si elegimos aquí entre los números, miren aquí todos los números, perdón, todos no, todos no, del 81 al 100, del 81 al 100. Vamos a elegir el 85 para que el sistema pues vaya haciendo su trabajito, ahí están, ahí están todos los números, todos están aquí, pero vamos a ver cuáles son los que más, los que más salen al día siguiente. Vamos a elegir aquí en los días, vamos a elegir el 1, indicándoles al sistema, indicando el sistema que queremos ver los números del día al día siguiente, los que más salen. Igualmente, aquí están todos, pero vamos a elegir los, vamos primero a ver los 10 que más, los 10 que más, los 3 que más, perdón, los 3 que más, ahí están los 3 que más, salen, o han salido al día siguiente, de salir el 85, pues fíjense que el que más ha salido es el 86 con 15 salidas, ahí lo pueden ver. Esto es evaluando todos los años, miren aquí desde el 2019 hasta el 2021, perdón, desde el 2016 hasta el 2021. Ahí están, ahí están los que más han salido al día siguiente, de salir el 85, 85, el 85 salió en la real, esto es sin importar en cuál lotería haya salido, pero vamos a ver las veces que ha salido en la real el 85 al día siguiente, cuáles son los números que más han salido. Ahí sí, ahí es ya solamente cuando el 85 ha salido en la real. Si le damos aquí en salidas y elegimos aquí la real, vamos a ver qué nos muestra el sistema. Pero antes, fíjense que ese 86 está pendiente aún en la Quiñera Palais y en la real. Quiñera Palais y real, al día siguiente de salir el 85 pendiente en esas dos loterías, y el 97 pendiente en la loteca. Podemos ver también en cuál lotería es el que más han salido cada uno de estos números. Aquí podemos ver las loterías, y podemos ver aquí también donde menos han salido estos tres numeritos que son los que más han salido al día siguiente. Entonces, cuando sale en la real, vamos a elegir aquí la real, miren, cuando sale en la real, pues fíjense que hay unos cuantos numeritos ahí, vemos ahí siete números, pero fíjense que cuando el 85 ha salido en la real, estos son los números que más han salido al día siguiente. Fíjense que hay los que más son el 86 y el 88, los que más han salido al día siguiente de salir el 85. También está el 89, o sea que los 80 parece salir mucho, al día siguiente de salir el 85, 85 en la real. Pero ahí están, vamos a ponerlo, pero ahí están, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo un poquito más, para que lo vean completo. Ahí están, miren, ahí están, ahí están los siete números que más salen, o han salido al día siguiente de salir el 85 en la real. En la real. Y aquí vemos los tres que más han salido sin importar en cuál lotería haya salido el 85, ahí lo pueden ver. Eso es al día siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando lo extendemos a los siguientes tres días. Miren ahí cómo cambia el escenario. Miren ahí cómo cambia el escenario. 97 sigue ahí, pero ahí se suman, ahí entonces cambia el escenario. Y vemos ahora al 59 y al 34, ahí lo pueden ver. Y podemos ver en cuáles loterías han salido, es que más han salido, y en cuáles que menos han salido los siguientes tres días de salir el 85, sin importar en cuál lotería haya salido el 85. Entonces, esto es los siguientes tres días, o sea, esto es para hoy, mañana y pasado. O sea, los siguientes tres días de salir el 85, sin importar en cuál lotería haya salido. Entonces, vamos a ver los siguientes siete días, que es como me gusta, que es como me gusta verlo a mí particularmente. Ahí están, ahí están cuando lo vemos ya en función a una semana. Miren ahí, también se mantiene el 97, se mantiene el 97, pero entran ahora al escenario el 91 y el 41. Fíjense que ese 91, si lo vemos por lotería, donde más ha salido es en la real 14 veces, fíjense aquí, 14 veces el 91 en la real, a la semana de salir el 85, o sea, dentro de los siguientes siete días, no a la semana, sino los siguientes siete días de salir el 85. Usted cuenta desde hoy, siete días, y estos son los números que más han salido en la semana. Vamos a dejarlo hasta aquí. Perdón. Fíjense que en cada uno de los escenarios está el 97, o sea, si lo vemos en función a un día, está el 97, entre los que más han salido, si lo vemos en función a tres días, está también ahí el 97. Fíjense que donde más ha salido es en la real, en los siguientes, no, perdón, en la lotería nacional y real, en los siguientes tres días, y cuando lo vemos en función ya a siete días, pues sigue ahí el 97. Donde más ha salido es en la nacional, perdón. Me parece que dije ahorita en la real, no fue el 91 que dije en la real, donde más ha salido, pero el 97, fíjense que en la nacional es donde más ha salido, en la semana. Ese 97 se mantiene, se mantiene, en cada uno de los escenarios. Vamos a ir quitando años, para que ustedes vean cómo cambia el escenario. Alguien nos escribió, vi ahí, sin mal no recuerdo, como que no cambiemos aquí los años, porque entonces son muchos números, y varían muchos números. Pues miren, recuerden que les he dicho, que ustedes deben de, son muchas estadísticas, son muchos números, son muchos sorteos, son muchas loterías. Entonces, quédese, incluso hasta dentro de una misma estadística, quédese, con una parte de ella. Me refiero a que, por ejemplo, si usted solamente tiene para jugar al día siguiente, o sea hoy, entonces usted va a jugar estos números. Estos números. Ahora que lo menciono, voy a ampliar aquí, para lo que les gusta jugar muchos números. Vamos a verlo, no los tres que más, sino los diez que más. Que a veces el sistema, pues nos muestra, nos muestra, nos muestra, por ejemplo, aquí nos mostró justamente diez, perfecto. Vamos a ver, miren, para que ustedes tengan una idea, miren, ahí, claro está, está también los tres que vimos ahora mismo, pero fíjense que cuando ampliamos a los diez que más han salido al día siguiente, de salir del ochenta y cinco, vemos ahí ya al cero cuatro, es bueno verlo así también, y ver en cuál lotería es que no han salido, perdón, es que todavía no han salido estos números, voy a ampliar aquí un poquito más, miren, ahí hay seis números de los diez, miren, hay seis números de los diez, ustedes, pueden pues, va a depender de cómo a ustedes les guste jugar, y va a depender también de, cuánto dinero tiene para jugar, miren ahí, el cero cuatro está pendiente el día siguiente de salir el ochenta y cinco pendiente en la New York noche, lo pueden ver ahí, pueden jugar los pendientes, o sea, como estamos viendo diez números, pueden jugar los pendientes en esas loterías, por ejemplo, fíjense que el cero cuatro está pendiente en la New York noche, el cuarenta y tres pendiente en la gana más, al día siguiente de salir el ochenta y cinco, estos son los pendientes, los diez números que más han salido el día siguiente de salir el ochenta y cinco, el seis tres pendiente en la New York noche, el sesenta y ocho pendiente en la New York tarde, setenta y cuatro pendiente en la New York tarde, setenta y siete, par de siete ha salido en todas las loterías, fíjense, en todas las loterías, en esta lotería que tenemos aquí arriba, el ochenta y seis pendiente en la Unidad de Palé y Real, como vimos, el par de ocho pendiente en la Nacional, el ochenta y nueve ha salido en todas las loterías, y el noventa y siete pendiente aún en la loteca, estos son los diez números que más han salido al día siguiente de salir el ochenta y cinco, bien, volvemos a los tres que más, y vamos a ver los años, si quitamos por ejemplo, vamos a quedarnos con, bien, vamos a quedarnos con, los últimos dos años, para lo que quieran puede también ver, vamos a elegir aquí 2020, 2021, ahí está, miren, en el último año y algo, 2020, 2021, poquito más de un año, quitándole los tres meses, casi tres meses que duró, duraron las loterías sin sorteos, serían exactamente un año, un año y unos meses, verdad, unos cinco o seis meses, miren, pues desde 2020 para acá, ahí está, miren, el tres siete, es el que más ha salido, el treinta y siete, fíjense, que aún está pendiente, desde 2020 hasta la fecha, pendiente la quinera Palais, y pendiente en la New York Noche, ese treinta y siete, que pueden jugarlo en Palais, con el noventa y siete, tres siete, noventa y siete en Palais, ya que los dos terminan en siete, tres siete, noventa y siete, también ese treinta y siete, pueden jugarlo en Palais con el cuarenta y tres, tienen en común el tres, el numerito tres, y el tres siete, noventa y siete, tienen en común el siete, entonces, ahí están, miren, los cuatro números que más han salido, desde 2020 hasta la fecha, cuando sale el ochenta y cinco, los cuatro que más han salido, que más han salido al día siguiente, de salir el ochenta y cinco, ahí lo pueden ver, eso para los que, pues, también les gusta verlo, no en función a tantos años, sino en función a, ahí está, en función a dos años, bien, vamos a dejarlo hasta aquí señores, gracias nuevamente, por sus comentarios, o sea, lo que comentaron, por la ausencia que tuvimos, de unos cuantos días, estamos aquí, y vamos a ver cómo, pues, retomamos esto, para que ustedes, pues, para no perdernos tanto tiempo, pero, a veces no podemos evitar, estas cosas, bien, por favor, tenen like al video, compártanlo, y si no está suscrito al único canal, donde van a ver esto, pues, hágalo en este momento, activando la campanita de notificaciones, bendiciones, suerte, y mucha moderación.